¡Hola a todos! Bienvenidos a Town Gameplay, vuestro canal de terror y diversión. Bienvenidos a 60 segundos re-atomizer. Un nuevo vídeo de este juego que hemos vuelto a traer al canal hace un par de días y en el que tuvimos un montón de emociones. Aguantamos muchos días, pero es verdad, lo pude haber hecho algo mejor. Hoy comenzamos una nueva aventura, así que deseadme suerte a ver si conseguimos sobrevivir más tiempo con nuestra familia Animatowner. Os dejo en la descripción arriba del todo un enlace para poder convertiros en miembros del canal. Ser miembro tiene muchas ventajas. Además, estaréis apoyando directamente a que se cree más contenido en este canal. Así que muchísimas gracias. Os dejo también un enlace para ver el resto de vídeos happy del canal. Vamos a darle a la nueva partida. Apocalipsis, que es lo que mola. A ver si consigo elegir mejor. Ahora voy a elegir a Dolores en lugar de elegir a Ted como principal, la que va a buscar los objetos. He leído muchos consejos, muchos. Pero me voy a quedar con aquel de, busca primero a tu familia y luego agarra lo que te dé tiempo. Tenemos aquí a Ted. Así que voy a por él primero. Vale, en cuanto empiece el tiempo. Y ahí tenemos a la hija. Vale. Ted ocupa a Ted también. Uh. Aquí está el niño, que no podemos agarrarlo todavía. Vale. Primero a la familia, primero a la familia, chicos. La hija. Y me llevo... ¿Qué es esto? Las balas. Dios mío. La maleta, acabo de ver la maleta, eh. El hijo. Otra maleta. No puedo. Agua. ¿La ha hecho a culpa uno? No. Ay, Dios mío. No me va a dar el tiempo. Tenemos toda la familia, chicos. La radio. El candado. Las damas. La máscara. Dame la máscara. Dame la máscara. Vale. Bueno, tío. Me está molestando todo. La maleta. Que me dé tiempo, tío. Una lata de comida. Ya está. No me da tiempo más. Vale. Se podría haber hecho mejor. Incluso hubo gente que me dijo que necesitaba... Eh... Los snipers. Porque los snipers... Bueno, ya lo vimos. Incluso, ¿no? En la partida anterior. Pues que no conseguimos... Que nos ayudase el ejército por culpa de no conseguir los snipers. Pero puede que en la maleta estén. Un poquito de suerte. No agarre demasiadas cosas, eh. Vale. Viene la linterna parece ser en la maleta. Vale. Está algo diferente. Llegamos al refugio un segundo antes de la expresión. Vale. Tenemos una linterna. Un hacha. Parece ser que la linterna estaba dentro de la maleta. Y el hacha también. Porque no la he agarrado. Sí, ¿no? Creo que no. Vale. Tenemos algo de comida. Voy a esperarme bastante. Ah. Un consejo muy bueno que me disteis. Es fijarnos en ellos. En lo que pone encima de ellos mismos cuando pasas el ratón por encima. Por ejemplo, yo ya paso el ratón por encima de Dolores y no dice nada. ¿Veis? Que no pone nada. Hasta que no ponga inanición o deshidratación. No debo darles nada de comer ni de beber. ¿Ok? Víados. Un poco de suerte. Pronto nos iremos de aquí. Todo va bien. Pa, 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 pa. Vale. Eh. Sí. Tenemos. Aún no podemos. Los suyos no salieron de momento. Sigue habiendo demasiada reactividad en la zona. No es seguro. Pues no vamos a irnos de momento. Vamos a esperar un poquito. ¿Vale? También me lo explicaron. En un espacio tan pequeño se puede oler todo. Hoy se cayó un ladrillo de la pared y casi nos ponemos a vomitar con el olor que salía del agujero. Es asqueroso. ¿Deberíamos examinarlo? Pues si huele mal, pinta a que es algo malo. Así que tiene que ser algo bueno. Le damos. Sí. Ay, Dios mío. Esperemos a que se vea un poco la radiación. ¿Se ha roto la radio? Sed. Sed, sed. Sed. Pero no mucha, ¿no? Se ha roto la radio, ¿eh? ¡No! Nos asomamos con cuidado al agujero y casi nos da un ataque. Una especie de roedor reptil o criatura furiosa salió de un salto y empezó a corretear desbocado por el maldito refugio. Estaba en todas partes y no había forma de pillarlo. Antes de que pudiésemos reaccionar, tiró la radio de la mesa y volvió al agujero del que salió. No hemos vuelto a saber de él. No te creo, tío. Vale, aún no pone deshidratación ni la edición. Así que... No, no salimos. Nunca nos han ido mucho a los champiñones, pero teniendo una colonia de hongos en la pared es difícil de resistirse. No, no voy a comer hongos. Madre mía, tío. Este juego siempre me saca de mis casillas porque no sé lo que tengo que decidir. Suelo equivocarme, era malo. ¿Dice algo? Deshidratación. Deshidratación, deshidratación. O sea, ahora sí. Ahora agua. Agua para todos. ¿Vale? Ok, dice... Por mucha hambre que tengamos hay cosas que jamás vamos a comer. Como los hongos. Vale. ¿De dónde ha salido ese charco verdoso? Madre mía. La tubería está goteando. No puede ser. Bueno, tenemos que hacer algo. Pero a nadie se le ha ocurrido tal vez se la fregó una. ¿Y ahora qué? La máscara, ¿no? Yo creo que voy a usar la máscara a ver qué pasa. Día 5. Pinta mal, ¿eh? Sin radio pinta muy mal. A ver. Problema resuelto. Sin goteo no hay jaleo. El refugio ya vuelve a estar impecable. Menos mal. Vale, ¿cómo están ellos? A ver. A ver un momento. Quitemos el libro. ¿Cómo salgo del libro? Ay, Dios. No he podido salir. Quiero salir. ¿Cómo se sale? ¿Cómo se sale del libro? Ay, no. Lo he hecho antes de tiempo. Ah, ok. Vale. Ok. Nada, nada, nada. Todo bien. Pues seguimos. No tengo nada para utilizar aquí. Hay arañas, chicos. Lo siento, pero... ¿Salimos ya? Sigue habiendo demasiada reactividad la zona. Pues no, no salimos. Aún tengo comida y agua. Pero no por mucho tiempo, ¿eh? Hay que empezar a salir pronto. Ese fue uno de los consejos que me disteis. A ver. Decidimos que podríamos acabar con las arañas con nuestras propias manos o pies desnudos. O con cualquiera otra parte del cuerpo capaz de lanzar ataques letales anti-arágnidos. Por desgracia, subestimamos a nuestro rival. A nuestro rápido rival. Lo único que hicimos fue cansarnos. La próxima vez será. ¿Cómo están? A ver. Nada. Aguantan, aguantan. No voy a hacerles caso. Demasiado intensa todavía. No tenemos radio, tíos. Es que no podemos hacer nada. Estamos sentenciados a morir, creo yo, ¿eh? ¿Qué decís, Animatowners? Vamos a sacar a alguien, ¿eh? Hemos estado ocupados desde que llegamos al refugio. Pero aún hay mucho que hacer. Como podar el arbusto del jardín. Será lo primero que hagamos cuando salgamos de aquí. Vale, vamos a enviar a alguien, chicos. Creo que voy a enviar a Ted. Hacidadación. Vale, agua para los cuatro. Nos quedamos sin agua, ¿eh? Y le hemos aguantado todo lo que hemos podido. Tal vez una mudanza no nos dé tan mal. Podríamos hacer a más amigos. Conoce gente nueva en caso de que quede alguien con vida, claro. Agua para los cuatro. Y nos quedamos sin agua con esto, ¿eh? Nos llevamos a Ted, que se va a llevar la maleta. Y con ello... El hacha. La linterna. Y la máscara de gas. Va súper preparado, ¿eh? Súper preparado. Ted, confiamos en ti. Vas a conseguirlo. Tú puedes. ¿Aguantaremos hasta que él llegue? No lo sé. Ted salió a la superficie. Esperamos que vuelva pronto. Vale. Creo que ya toca ir... No, ¿vas en serio? Tío... Ahora nos pedía la linterna justo cuando se la ha llevado Ted. Y la nición, y la nición, y la nición. Vale, a comer. Ñam, Ñam, Ñam. Ok, ¿para que no se nos mueran de hambre? Que llegue algo de agua, tío. Que venga Ted con cinco botellas de agua. Y con veinte botes de sopa de tomate. Estaba demasiado oscuro para buscar las diminutas balas, sino la linterna. Teóricamente, deben de seguir en el refugio. Teóricamente. Han comido ya un pibe, ¿no? Vale, pero aguantan. Y dice... A ver, ¿qué ha dicho? Hay alguien en la puerta. Nos da un poco de miedo, pero a lo mejor es un soldado norteamericano, ¿no? Deberíamos abrir... Voy a abrir la puerta, animatowners. Llamadme loco. ¿Es un disparo? Estamos vivos. ¿Nos han quitado algo? Empezaron a dispararnos. Cerramos la puerta inmediatamente, pero nos ha quedado alguna marca. No, tío. No, tío, no. Otra vez radio. Se de hambre, se de hambre, se de hambre y lesiones a Timmy. Le han disparado. Tiene heridas en la mano y en la pata. Jolín. Lo siento, Timmy. De verdad, estoy decidiendo todo súper mal. Qué mala suerte. Y no tenemos radio porque se rompió por culpa de mirar el agujero, ese que olía mal. ¡TED, regresa, por favor! Se nos van a morir, se nos van a morir. Deshidratación y nalición. Solo puedo darle de comer a Mary Jane. Tenemos que escuchar la radio con frecuencia por si hubiese cualquier emisión de emergencia que pueda hacer referencia en nuestra zona. ¡Pero está rota! También podemos pasear por la zona radioactiva mientras esperamos. La primera opción parece más sensata. Hazte con una radio para seguir contactando con los militares. Pero si es que no tengo radio. En serio. ¿Qué? ¿Cómo que otra expedición? Ah, vale, vale. Jugamos un juego llamado ¿Qué odias más en el mundo? Y por alguna razón no hacíamos más que decir el nombre de nuestro vecino. Eso nos recordó que la muy comadreja tenía una caja fuerte en su salón. Nunca hemos sabido qué habría dentro. Y tal vez sea el momento de averiguarlo. Pero, ¿quién era los honores de robar las posesiones de nuestra némesis? ¡Ve tú, Mary Jane! Que quede un adulto, por favor. Día 13. ¡Vuelve, Ted! ¡TED! ¡Que se nos van a morir, en serio! Vale, un botiquín. Algo es algo. Para curar a... A Timmy. Fuimos a casa de Ned. Justamente Ned, como los Simpsons. Y vimos que la explosión había reventado la caja fuerte. La mayor parte del contenido quedó destruida. Pero conseguimos salvar algunas cosas. No encontramos a Ned por ninguna parte. Lo más probable es que tuviese una muerte agónica y radioactiva. Vamos, que ha sido un buen día. Creo que se nos muere, ¿eh? Creo que se nos van a morir. Chicos, creo que va a ser una partida bastante corta y triste. Os soy sincero. Se mueren. ¿Se mueren? ¿Es que se van a morir? Comida para Timmy y para Dolores. No sé qué hacer, tío. Timmy, comida. Dolores, comida. ¡Locuro! Igual se muere, ¿eh? Voy a esperarme un poquito. No nos apasiona demasiado el extraño olor del refugio. Pero en cuanto empezó a oler a quemado, nos dimos cuenta de lo mucho que nos gustaba el olor a nada quemándose antes del fuego. Tenemos que apagarlo cuanto antes y salvar las provisiones. No hay tiempo para cogerlo todo. Pues nos llevamos al botiquín. Se nos mueren, tío. ¡TED! Dime que están vivos, tío. Dime que están vivos. ¡MIS HIJOS NO ESTAN! ¿Qué pasó con ellos? Voy a morir La cosa podría haber acabado fatal Pero pudimos apagar el fuego antes de lamentar Daños mayores, ojalá que nos vuelva a pasar Porque ya no confiamos en los bomberos locales No dejaremos que se acerquen Ni a nuestro hogar, ni a nuestros incendios Te da vuelta a salvo De su viaje Nos sorprendió encontrar agentes vivos en la comisaría de policía Esa es la llamada del deber No reconocimos a ninguno pero llevaban uniformes Y placas, así que debían de ser La figura de la ley en esta parte del yermo Vale, eso fue lo que encontró Ted El nuevo orden Tenían muchas botellas de agua Vale, nos dieron una De repente los agentes empezaban a discutir Sobre tomar el control del mundo Era un poco raro, decían que no podían atacar A los bomberos sin una potencia de fuego adecuada Hasta lanzaron un rifle El rifle no lo teníamos Y munición Uy que bueno, rifle y munición Wow Claro, porque no tenían munición Y había una caja de munición cerca Hemos perdido la linterna Pero hemos ganado Un rifle con munición No tío Dolores ha muerto deshidratada Mary Jane se puso negra al enterarse de que no quedaba ninguna gota de agua Se adentró en el yermo dando gritos Diciendo que lo lamentaríamos Y que iba a tener su ración de agua sí o sí Perdimos a dos Y él también se ha ido por el agua Tío, se han escapado los dos niños No me lo puedo creer Solo queda él entonces Se acabó, ¿no? Y él solo no se puede ir, claro Ahí fuera hay una mujer peligrosa y armada Tenemos dos de munición Se lo voy a dar Claro No le he dado comida al Ted Vale, sigue bien Solo queda él, ¿eh? ¿No teníamos dos de munición? ¿Qué pasó? Vale, en la munición hay que darle comida ¿Pero queda comida? Vale, le hemos dado la munición Y no nos ha dado nada Gracias Buena mujer Pero si no puedo enviarlo Si lo envió se acaba la partida ¿No es así? Pero si puedo ir a esto Cuando la bomba atómica arrasó todo el barrio Pensamos que los teléfonos pasarían a la historia Pero por lo visto la cabina de enfrente sigue funcionando Y está sonando ahora mismo Va a ir él Como sea peligroso Se acabó Escuchan ronquidos Tiene que ser él porque no hay nadie más Ted está aguantando como puede Cuando respondimos a la llamada oímos claramente un suspiro de alivio Vale, esto es parecido a lo que nos pasó el otro día Respiremos hondo Uno, dos, tres Que no cunda el pánico Tenemos que abrir la puerta Moriremos todos aquí dentro A abrir la puerta ¿Por qué? ¿Tú qué aguantas? Deshidratación Cansancio Cansancio Abri la puerta y dejar que entras el aire contaminado fue una idea maravillosa Ahora ya no tenemos fobia Solo vómitos ¿Cómo estás? Enfermo solo, ¿no? Pues te voy a curar Mira, menos mal que tenemos todavía esto Esta noche oímos unos sonidos extraños al otro lado de la puerta Para asomarnos esta mañana nos encontramos una maleta de cuero Sí, 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 ábrela Venga Ted, que te voy a curar, tranquilo Tú aguantas, tú aguantas Ted Sí, se curó Se curó, y una de sopa Encontramos una de sopa en la maleta Qué bueno, y aún queda algo de agua, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien Ted va aguantado como un campeón No puedo enviarlo de expedición, se acabaría la partida, me parece Estoy casi seguro, si no Decidme en los comentarios Me está diciendo lo de la radio, que no tenemos radio, así que seguimos Llaman a la puerta, día 19 Si por lo que sea se puede ir de expedición, aunque solo te quede un integrante Decídmelo en los comentarios para otro día, ¿eh? Yo hoy no voy a salir porque creo que no se puede O sea que no se debe hacer, si no pierdes Sí, dice lo de la radio Eh... Hay que comer Vamos a comer ¿Y qué más? Nos piden agua, no tenemos agua suficiente para dar a nadie Suena la radio, no sé por qué, como está rota Pobre Ted Ni siquiera creemos que sean médicos de verdad Pero por si acaso nos quitamos de encima cuanto antes Ah, eran médicos los que venían supuestamente Vale A ver Ted Agua Vamos a darle agua, es que se le va a acabar todo, aunque solamente es él, así que Va despacito Hoy al vaciar el cubo frente al refugio descubrimos un boceto de mapa Que asco el cubo frente al refugio Un boceto de mapa dibujado para una de las paredes derrumbadas En una de las paredes Sí, vamos a comprobarlo Vamos Ted Guía 21 Nada, ¿no? Nada especial ¡Sí! Tenemos radio Tenemos radio A lo mejor se salva Ted Crucemos los dedos Tocad madera, chicos Tenemos radio Hemos encontrado una radio ¿Cómo estás Ted? ¿Tienes que comer y beber? No Aguantas, ¿no? Otra vez lo mismo No paramos de oír cosas Será las tuberías O quizá las paredes Tal vez hay algo del otro lado de la puerta Vale, hay que jugar para no volverse loco No queremos volver a unos locos Así que juguemos solos Es que también es un poco cosa de locos Pero da igual Mejor eso que nada Un poco de diversión Para olvidar que era Tiene hambre pero no mucha Llegamos mucho tiempo sin ducharnos El refugio huele a todo menos a rosas Y nos gustaría darnos un buen fregado Pero no se nos ocurrió traernos jabón Me voy a poner la máscara No entiendo para que pueda servir En cuanto a ducharse Pero... Me la pongo La radio, tío La radio, la radio Está sonando, chicos Lo que no te mata te hace más fuerte Si sobrevivimos un poco más Las orejas sucias Será lo de menos Pero por si acaso Me pido la careta Antigas ¿Qué ha sido eso? Interferencias Usamos la radio Quiero ver Si tengo que darle algo A este hombre ya Aún no Aún no Así que usamos la radio A ver qué pasa Día 24 Aún no hemos llegado el día Que... De la otra vez Buah, tío Nada, ni de manera Ni siquiera una maldita interferencia ¡Jolín! Va, le toca beber ya Beber y comer, chicos Como solo es uno Pues bueno, vamos aguantando un poco Otra vez la radio Vale Si Otra vez la radio, va Que no se rompa Que no se rompa, por favor Día 25 Parece que suena la puerta Eh, contacto Los militares vienen a rescatarnos ¡Ah! Sí Sí, 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 sí El soldado con tono monótono De la radio Fue muy específico al respecto Ya vienen Solo tenemos que esperar Más instrucciones Y mantener la radio operativa Vale ¿Y aquí qué? Vino a vernos una joven Nos contó que su valiente gemela Desapareció Mientras expiraba un campamento Bandido cercano Vale Ah, lo del campamento, tío Vamos Voy a ir porque esto no es como Y esa expedición En plan bestia, ¿no? Justo un disparo Pero seguimos vivos Vale, ¿Hemos conseguido algo? No Nos están pidiendo cosas Y no tenemos nada, chicos Aguantamos, eh Un poquito Venga Aguantamos un poquito Que venga el ejército de los albes Por favor Que se nos muere Que se nos muere No te creo, tío Por muy agradables que sean Y por muchas manos estas que tenga la gente Claro, no podíamos ayudarle Es que... Otra vez, otro que nos pide comida Mira, nos están pidiendo cosas y no podemos No podemos No podemos Aguantamos Aguantamos otro día, va ¿Que pasa algo? Algo que nos ayude Logro desbloqueado, lo que se siembra ¿Por qué? ¿Por qué? Aparece como si le diésemos la mano a alguien Nuestros abuelos siempre decían que no comprábamos nada sin hacer... Vale A ver, a ver, ¿qué pasa? Cuando echamos un vistazo fuera del refugio pensamos que era el fin Una gigantesca y peluda araña mutante venía directa El corazón no volvió a... Esto es lo de antes La cazadora de la otra vez ¿Nos ayudará? Hay que beber Uah, se acabó el agua, tío Se acabó el agua, dime que te das algo cazadora, danos algo No hemos comido agua, tío No, 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 no No, tío ¿Por qué no tengo hambre así? ¿Qué leyes? ¿No ha pasado nada? Solo fatiga, que raro ¿Nos ha dado de comer esa cazadora o qué? No tenemos nada aquí ¿Seguimos? Día 30, radio suena Por favor, por favor Pobrete, no va a aguantar, tío Creo que está bien, dice ¿Por qué está bien? No tiene problema, está como si hubiese comido y bebido hace bien poco Sí, escuchemos la radio, por favor Día 31 Lo va a conseguir él solo, eh Superar el récord de la otra vez Tras una buena dosis de interferencia pillamos una emisora en la que una especie de lunático hablaba de teorías conspiranoicas conspiratorias Abducción es marciana siempre ha tirado volante, muy divertido Pero poco útil, ¿no? A ver, a ver cómo está él primero Aguanta Dice... ¿Oís eso? Suena como una estampira de animales sobre nuestras cabezas Destrojando nuestro querido césped Pero no se saldrán con la suya, además es la oportunidad perfecta para conseguir carne fresca Sí, sale a caza que tenemos la escopeta Pero no tenemos balas, ¿no? Comida Sí Sí Vale Vale Necesitamos agua Tres latas de sopa para la tez es muchísimo Necesitamos agua, chicos Por favor Uff Descubrimos una manada de animales y nos cargamos a una especie de burro con dos cabezas y una gran alforja Antes de que pudiésemos llegar hasta él una gigantesca de ave de rapaz cayó en picado y se llevó volando el cadáver Pero dejó varias latas que se cayó en el alforja del burro No, tío, nooo Quiere beber Tengo... Ahora tengo un grupo de bomberos cerca O al menos vamos, tío, de bomberos Exigen que nos rindamos y les entreguemos nuestras previsiones El candado ¿Y el qué? No, se me va a morir, tío Qué lástima Íbamos bien, ¿eh? He usado el candado, pero... Tenemos que beber agua y no hay... Pacifista Hemos puesto el candado Seguimos vivos, pero no hay agua, tío Es el fin de Ted Adiós, candado Dice No pensábamos que un pequeño candado los detendría Pero bastó para hacer desistir a los asaltantes Sin duda lo intentaron con todas sus fuerzas Al final se rindieron y se marcharon Una pena que el candado ya no pueda seguir Cumpliendo su función Se nos muere, tío Se nos va a morir, míralo Si me como una sopa no me da algo de líquido, tío Esto es sopa ¿Estoy leyendo? Voy a... Darle que sí a esto Es algo como de recuperar, no sé qué historia Dame agua Se murió, tío Se murió de hambre De sed ¡Mira eso! Las latas que teníamos ahí Se ve que nos han dado incluso unas latas En la última, tío Nos ha faltado Siete latas y media ¡Waaa! Tío Era buenísima en cuanto a latas Buenísima la partida en cuanto a latas Pero muy mal en cuanto al agua, tío Hay una mano ahí Creo que los mismos días, ¿no? ¿34? ¡Muyalo! Se murió de sed Teníamos siete latas Podíamos haber intercambiado latas por agua Pero no nos ha dado la ocasión Nos faltaba algún miembro más en la familia, tío ¡34! ¡No sé si es exactamente lo mismo! Claro, tal vez no tengo ni idea ¡Increíble! Hemos muerto, chicos Pero 34 días Mucho más de lo que parecía al principio Si os ha gustado y creéis que volvamos a intentar otra nueva aventura De este 60 segundos Reacto Magic Que efectivamente han pasado cosas diferentes Y eso me gusta ¡Tocad el like! Comentad lo que os ha parecido Y suscribiros Para más terror Y más diversión Más tarde Town Universe Reborn Un nuevo episodio Que espero que os guste mucho ¡Un abrazo muy fuerte! Y hasta la siguiente TTTAnimaTowners Bye bye ¡Gusta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!